Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues me veis así de esta guisa un poco con la cara, bueno pues eso, lavada porque voy a empezar de cero, maquillaje, a ver que me centro un poco Esto se trata de un maquillaje de cero con el objetivo de dar luminosidad tanto al rostro, a los ojos, para irradiar un poco de luz sobre todo, bueno pues como veis yo tengo la piel un poquito apagada sobre todo en este tiempo pues que soy de ser morenita y en el invierno ese morenito se transforma en cetrino y creo que nos pasa mucha o simplemente porque, no sé, hayamos dormido un poco mal hayamos trasnochado, cualquier cosa pues hace que la piel esté un poco apagadilla y bueno pues voy a deciros una propuesta voy a comentar una propuesta para tener la piel un poquito más luminosa entonces bueno, lo primero primero es lavarnos bien la piel con nuestra leche limpiadora y tónico o gel limpiador, lo que os venga mejor y después hidratar muy bien la piel y el contorno de ojos estos pasos yo ya los he hecho ahora 15-20 minutitos y una vez que se haya absorbido la cremita, el contorno pues vamos a empezar con el maquillaje lo primero para un rostro luminoso pues es una prebase iluminadora en este caso yo voy a utilizar la de Essence, My Base iluminating, ahí, Makeup Base hay otra versión de esta que es normal, digamos matificante y esta es la iluminadora si no os convence porque tengáis la piel grasa o preferáis el acabado mate pues utilizáis una prebase que no dé brillo una que os alise la piel no pasa nada porque de todas formas después vamos a volver a iluminar el rostro con otros productos ¿vale? entonces bueno pues esta prebase me gusta mucho la voy a aplicar con la brochita esta de Real Techniques la Pointed Foundation Brush vale, el siguiente paso en mi caso es utilizar un pre-corrector antes de la base de maquillaje ya sabéis, el supracolor de Criolán en el tono salmón que es el 576 y con la brochita de UVU para corrector voy a coger un poquito porque este corrector es muy muy escandaloso y además ahí se ve más parece que he cogido mucho pero es un pelín lo que pasa es que es muy muy pigmentado y me lo voy aplicando pues por toda la ojera pues ahora nos pasaríamos a la base de maquillaje podéis utilizar como hemos utilizado una prebase iluminadora ya podemos utilizar cualquier tipo de base de maquillaje que ya ese efecto luminoso lo vamos a tener si no, como digo si queréis utilizar prebase pues utilizad una base que ya sea de por sí un poquito luminosa yo en este caso voy a utilizar la 24 horas de Maybelline la Stay 24 horas super stay y bueno pues me la voy a aplicar con esta mofetita que me venía en la manta de costal es una mofeta vaya es como una fusión de una F82 con una mofeta porque es muy muy tupida pero siempre las mofetas pues dejan la base bueno voy a aplicarla aquí simplemente un pump con eso tengo para toda la cara y nada las mofetitas ya sabéis que primero bueno damos un toquecito para que se vaya adhiriendo a la piel sobre todo en las zonas que más queramos que más queramos cubrir y es una base de maquillaje muy duradera el tono es exacto al de mi piel muy muy parecido con la mofetita se aplica muy bien y nada pues vamos haciendo circulitos y la vamos aplicando pues por todo el rostro pues el siguiente paso que voy a hacer va a ser con otro corrector iluminar un poquito el área de la ojera y ya de paso os hablo de este corrector de MAC que es el mineralize el corrector mineral mineralize concealer no sé si lo vais a ver ahí mi tono es el NC30 ahí lo veis perfectamente ahí NC30 y me lo regaló mi hermana y la verdad es que me ha encantado es un corrector no se pliega hidrata el contorno cubre muy bien y además como es NC las tonalidades amarillas ya sabéis que iluminan esta zona contrarrestan un poquito la oscuridad también para antes mejor unos salmoncitos si lo tenéis si tenéis las ojeras como ya marrones pero para después para iluminarla el amarillento va un poquito mejor y nada pues me voy a aplicar nada tres puntitos a lo largo de las ojeras viene así con pincel ahí tengo que deciros que me estáis viendo súper blanca yo no soy tan blanca pero es que está entrando muchísima luz y si bajo la persiana se ve muy oscuro si la pongo así a lo mejor me estáis viendo muy clara bueno más o menos espero que me estéis viendo bien y nada esos toquecitos sobre todo lo pongo veis donde se me hace el surco digamos y con la misma brochita de antes pues lo voy extendiendo da mucha luz es un corrector a mi me ha gustado mucho la verdad y dura muchísimo o sea yo me lo he puesto por la mañana temprano o ahora mismo por ejemplo en mediodía me lo estoy aplicando y es que hasta las 9 de la noche no vuelvo a mi casa y es que lo he probado otras veces y es que está intacto cuando vuelvo y me encanta eso me encanta ahora lo que voy a hacer es sellarlo todo todos los productos que he aplicado tanto la base como el corrector los correctores voy a utilizar el polvo mineral de MAC con la brochita de polvo de Real Techniques un pelín lo justo para que se nos fije un poquito yo lo voy a hacer en frente, nariz y barbilla simplemente y un poquito por la ojera que esta brochita es muy grande para eso pero me apaño bien un poquito ligeramente para que se nos selle todavía más y prolonguemos su duración bueno y ya nos vamos a pasar a los ojos el rostro por ahora lo vamos a dejar así con la base digamos con el lienzo limpio ¿no? y bueno pues como siempre vamos a empezar por la prebase de sombra yo estoy gastando ya esta de Essence en las cejas deciros que llevo ya aplicado este fijador de cejas de Catriz que a la vez le da un poquito de color y nada pues vamos a extender bien la prebase de ojos por todo el párpado tanto el fijo como el superior y ahora lo que voy a hacer es hacerme este ojo por arte de magia y vuelvo con este bueno y vamos con el con el ojo derecho para ello me voy a ayudar de la paletita de Wet n Wild Sweet as Candy que son unos tonos pues súper luminosos muy muy bonitos es un rosa pálido un marroncito y un color clarito para iluminar ahí ahí lo estáis viendo ahí lo estáis viendo perfectamente como son son una paletita es un trío de neutros pero que tiran a frío da muchísima luz al ojo no sé si lo estáis viendo bien y voy a hacer todo el look con el mismo pincel con este de 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 Real Techniques el Shading Brush y bueno pues vamos a empezar aplicando el más clarito por todo el arco de la ceja vamos a hacerlo utilizando del más claro más oscuro y así el pincelito pues lo podemos aprovechar para todo por todo el arco de la ceja ahora voy a coger el tono rosita que es un rosita pero después no se ve un color rosa en el párpado me refiero que no que no dice uy llevas un color súper rosa no es como simplemente un tono claro frío no se ve que sea rosa se ve como pues eso como un tono blanquecino con mucha luz bueno y este es maquillaje deciros que este es un maquillaje luminoso al completo rostro y ojos pero que por supuesto ya vosotros podéis elegir si queréis solo utilizar lo luminoso en el rostro pues solo seguís los pasos del rostro y en el ojo utilizáis las sombras que normalmente utilicéis o sombras mate y si es al revés pues nada lo único que tenéis que hacer por supuesto no hace falta este trío de sombras podéis utilizar cualquier sombra que tenga muchos destellitos cualquiera que tengáis os sirve y por último lo que voy a hacer es poner el marroncito de en medio en la cuenca del ojo pero sin llegar hasta aquí es decir no vamos a hacer este movimiento sino que me voy a enfocar más en en la V en la parte de acá bueno y pasando al delineado del ojo esto ya es opcional lo podéis hacer en el tono que queráis dependiendo también las sombras que hayamos utilizado yo voy a utilizar el gel liner de L'Oreal bien así con la tapita dorada ahí está el de L'Oreal con el mismo pincelito que trae de L'Oreal también pues nada voy a coger un poquito vamos a hacer una línea pues como os digo esto ya va a gusto si lo queréis más para la noche pues más anchita con más rabillo si es para el día pues un poco menos como queráis espero que lo estéis viendo bien a mí me gusta siempre hacer un pelín de rabillo porque es como que más grande el ojo y me gusta pero ya os digo que lo podéis hacer marrón negro si habéis utilizado una sombra verde pues un delineado en verde vaya como queráis y en la parte de abajo si voy a utilizar el marrón para que no quede muy marcado este es un lápiz de Iverrocher simplemente voy a llevar la línea hasta la mitad de las pestañas no voy a llevarlo hasta el lagrimal hasta ahí y con el mismo pincelito de antes y la sombra marrón voy a sellar ese delineado inferior a la vez que lo voy difuminando y me aseguro de marcar un poquito esa línea se ve el ojo más grande y nos va a durar mucho tiempo porque es polvo sobre crema y nada ya aplicamos máscara de pestañas esta es la false lash effect de Max Factor también esto al gusto de cada una y vuelvo ahora mismo con el rostro de nuevo bueno y los ojos quedarían una cosa así muy muy luminosos a ver voy a hacer un poco así para que lo veáis da muchísima luz y bueno no habíamos quedado con el rostro a media digamos con la base de maquillaje íbamos un poco a darle un poco de color y más iluminación así que bueno voy a al colorete que va a ser uno en crema porque los coloretes en crema dan un brillito especial a las mejillas da mucha luz este es el de NYX el 11 Boho Chic que es un rosita muy muy clarito muy natural así es el color exacto es un tono muy clarito después ha aplicado queda más difuminadito más clarito da muchísima jugosidad a las mejillas pero no es graso da como luz pero no es nada nada grasiento y dura mucho lo voy a aplicar con esta mofetita pequeña que salió en Mercadona unas navidades no sé si la siguen vendiendo pero vaya cualquier mofeta o los dedos los coloretes en crema con los dedos perfectamente y estos de NYX se trabajan genial pues nada cojo un poquito sonreímos y ahí en las manzanitas que eso no sobresale pues primero punteo un poco es muy muy natural ahí lo veis madre mía es que hay muchísima luz y nada lo voy difuminando hacia atrás no vamos a hacer contorno queremos dar un poco de aspecto natural a la mejilla con luz entonces nos vamos a oscurecer ahí está ese tono rosadito y voy a la otra mejilla y vuelvo ahora mismo el último paso para la piel sería iluminar el rostro de nuevo en este caso con un iluminador pues después de la base habíamos aplicado la prebase iluminadora por todo el rostro para dar en general un aspecto bueno de buena cara pero después también la zona estratégica vamos a utilizar otro puede ser también en crema en polvo como queráis yo voy a utilizar este en polvo de Wet n Wild de la colección Fergie es un tono muy muy bonito rosa champán muy muy luminoso veis que tiene ahí varios colores después al unirlo da un tono muy parecido a a estas sombras de Wet n Wild la rosa la clarita la voy a aplicar con esta brochita de Riel Technique también la Setting Brush nada cojo un poquito y la vamos a aplicar por donde siempre se aplica el iluminador que es la zona alta del pómulo esto cuando nos dé la luz da un aspecto muy muy bonito a ver que quiero que lo veáis no sé si lo veis ahí ahí está da un aspecto muy 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 bonito hacemos como una especie de C en la zona alta del pómulo y también subiendo un poco por aquí una especie de C un poquito en el centro de la barbilla en el puente de la nariz en el arco de Cupido y en la barbilla y también con el pincelito de antes vamos a coger un poquito y nos vamos a aplicar en el lagrimal y bueno para finalizar los labios los labios también vamos a hacer un tono luminoso ya es lo que nos queda y voy a utilizar este brillito de labio de Essence me regalaron mis titas me encanta da muchísimo brillo al labio es muy muy brillante de hecho se llama XXL 3XL Shine y es en el tono 07 Big Night Out y nada pues lo voy a aplicar directamente así con esponjilla y ya veréis que bonito veis que es muy brillante y también va totalmente en consonancia con la sombra rosita clarita da mucho brillo y además hidrata el labio y listo pues chicas hasta aquí llegó el maquillaje esta sería mi propuesta para me alejo un poquito esta sería mi propuesta para un look luminoso un look que reaviva un poquito las pieles apagadas o cetrinas como era mi caso no sé ya os digo ya podéis iluminar todo como ha sido este look o iluminar solo los ojos el rostro ya como queráis y nada pues espero que os haya gustado ya me diréis si lo hacéis y nada chicas pues os mando un beso enorme chao